Ok, ya tengo entonces aquí la placa, ya la construí, y ahora lo que voy a hacer es el el cubo y el cilindro, ¿está bien? Esto no tiene más nada, lo particular que tiene esta placa es que tiene, además del sistema de coordenadas local, que crea inicialmente Assembly 4, vámonos para Assembly 4 por cierto, bueno, tiene otros tres que los cree utilizando lo que llamé el sketch placa master, bueno, hacer los otros es mucho más sencillo, porque no tiene sistema de coordenadas local y lo que es un cuadrado que se destruye, pues voy a desaparecer esto un momento, y me voy al cubo, y fíjense que lo que hice fue cree un esquema, vamos a verlo acá, el esquema que cree fue un simple cuadrado, y el sistema de coordenadas local está justo acá, ¿está bien?, está en una esquina, y luego de esto, destruí el cuadrado para obtener el cubo, eso fue todo, aquí no hay mucho más que decir, bueno, ya tenemos esta parte, y el cilindro, bueno, el cilindro fue lo mismo que hice por allá, pero le agregué otras cosas, pues le agregué algo más, ya vamos a ver qué, pero aquí lo que se hizo fue crear una circunferencia, donde está aquí, cree una circunferencia, vamos a quitarle esto de acá, que era una circunferencia, que luego destruí, y el sistema de coordenadas local, vamos a quitar esto de acá, el único que tiene este, está justo en el centro, ¿está bien?, entonces, ahí está, está justo en el centro, y lo que hice adicionalmente, es, como voy a poner a girar esto según este eje, el eje de simetría del cilindro, fíjense, una vez que tengo esto, una vez que tengo esto de acá, aquí arriba, en lo que se ve como arriba allí, le coloqué, le hice un bolsillo, ¿si?, de esta manera, ¿cómo hice?, bueno, acá, cree un plano, y sobre ese plano cree un esquema, y luego, con ese esquema, le hice el bolsillo, ¿ok?, y me quedo eso de allá, eso es todo, eso es todo lo referente a las piezas que voy a ensamblar ahora, bueno, este, si recapitulamos, lo que hice fue, creé la placa, tal cual, ¿si?, una placa que es la destrucción de un croquis, con un par de, un trío, perdón, de agujeros, dos para cubos y uno para un rectángulo, un cubo, fíjense que todos están, están con el origen aquí en este lugar, y el cilindro por allá, bien, hasta allí, este, voy a, voy con lo de las partes, ahora, voy al ensamblaje, esto que está aquí, lo voy a borrar, porque esa era parte de una demostración, entonces, le digo que lo borre, listo, ahora, bueno, una vez que está esto de acá, vamos a quitar esto de aquí, ¿si?, y vámonos al modelo, vamos a ver qué fue lo que hice para, para ensamblar, y después de esto, qué fue lo que hice para animar, ¿está bien?, este, bueno, ok, vamos a ver, está aquí, está aquí un momento,